Me prende, me prende Hey que tal, somos Silván Monterrey y ya estamos aquí en El Patrón Este, pues en un ratito más vamos a subir Esperamos que les guste el show de Silván Monterrey Ya saben, ahí desde el norte de México Aquí andamos, ¿eh? Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo Vete de al norte a sur, inténtalo Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo Vete de al norte a sur, inténtalo Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Riva Monterrey Consensato Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, lo estoy acercando junto conmigo Un poquito a poco, muy despacito Me estoy sintiendo más que bonito Me estoy orillando con rinconcito Que iré queriendo poco a poco Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo Vete de al norte a sur, inténtalo Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo Vete de al norte a sur, inténtalo Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me gusta, me asustan sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser ¡México!